Música A continuación les presentamos algunos de los galardonados en esta noche de los mejores El galardón de lealtad comercial fue entregado a Carlos Gerardo Liguisamón de Decal Work Fue algo muy bonito porque pues llegaron a decirme y nunca pensé Hace poco recibí algo en el consejo municipal Hoy también con la escuela Simón Bolívar tuve la oportunidad de que me dieron Me saltaron por algo que les doné Y pues es bueno que es muy bonito y bueno que lo incentiven a uno de que ir trabajando por Tuluá Igualmente pues la empresa promedio de 25 empleados No es fácil pero seguimos luchando para tenerlos a todos Creciendo, haciendo las cosas bien Para seguir apoyando a todos, a toda la gente pues tuluña Llantas Agrícolas Tuluá a cargo de Luis Alfonso Cruz recibió el galardón de Comerciante Distinguido Bueno realmente es un honor muy grande estar acá Estamos muy felices tanto mi papá, nuestros colaboradores Porque estamos siendo reconocidos por Comerciante Distinguido Un premio que realmente se da por la visión futurista de la empresa Por el empuje, el amor, la pasión con la que realizamos diariamente nuestro trabajo Bueno como ha sido ese proceso durante todos estos años En donde esta importante empresa se ha catalogado en el municipio y en la región Como una de las más importantes y que le da gran empuje al departamento Bueno ha sido un proceso realmente complejo porque emprender para cualquier persona es difícil Pero con amor, cuando uno hace las cosas con amor, con pasión Y de una forma que sabe que va a generar bienestar para muchas personas Pues las cosas salen muy bien El galardón de embajador turleño fue entregado a Jairo Gutiérrez Obando El director de la Unidad Central del Valle Bueno feliz, muy satisfecho porque yo creo que este reconocimiento significa Para Jairo como persona significa mucho y como rector de la UCEBA Pues imagínense que es una demostración de que hemos hecho las cosas bien A pesar de que sigo pensando de que a uno le pagan por hacerlo y hacerlo bien Pero bueno muy satisfecho y agradecido con Fenalco por el reconocimiento Porque pues bueno eso le da a uno mucha alegría y bueno como reafirmar de que uno está haciendo las cosas bien